¡Qué tragos sirven, Sebastián! ¡Qué tragos color miel, el demonio del silencio! Atrapado en cuataú, cortando cuerdas, desatando el espacio ¡Qué tragos color miel, el demonio del silencio! Un caleidoscopio, tortasolado Atrapado en cada ventana, derritiendo el manto cotidiano ¡Qué tragos color miel, el demonio del silencio! ¡Qué tragos color miel, el demonio del silencio! ¡Qué tragos color miel, el demonio del silencio! ¡Qué tragos color miel, el demonio del silencio!